Hola amigos de Todo Micro, hoy les vamos a mostrar esta mini bomba de agua sumergible perfecta para proyectos que requieran proveer un caudal de hasta 2 litros por minuto. Este dispositivo es silencioso y de buen rendimiento. Tiene una larga vida útil y soporta el uso continuo. Trae el cable de alimentación rojo y negro y una salida tipo espiga para conectar a una manguerita. La mini bomba de agua sumergible de hasta 6 volt es una solución de bajo costo. Incluye un motor interno de bajo consumo y la carcasa está fabricada de plástico termoformado resistente a la erosión provocada por el fluido. Es totalmente sumergible. La mini bomba de agua puede tener una gran cantidad de aplicaciones como acuarios, hidroponia, fuentes decorativas, industria, incipadores de calor por agua para PC, riegos pequeños e incluso como mezclador de soluciones. Ahora vamos a realizar un testeo en condiciones reales para evaluar el rendimiento de la mini bomba. Utilizaremos un caudalímetro digital y un arduino para realizar las lecturas. Como verán, la bomba mueve 2 litros por minuto, dándose un total de 120 litros por hora. Si hablamos de elevación, el valor máximo es de 1 metro 20 de altura. Y para más artículos como este, buscanos en la web.